Hola chicos, bienvenidos a la sesión número 18. El tema que abordaremos el día de hoy es el 6.4.3, imagen interactiva. Esta pantalla en MovinCube a nosotros nos permite poder seccionar la pantalla para que así cuando ustedes seleccionen una parte específica de la imagen se haga una acción. Por ejemplo, cuando nosotros ingresamos o desbloqueamos nuestro teléfono, en la pantalla principal, sea cual sea el sistema operativo, ya sea como tal iOS o sea un Android, encontramos con imágenes en formato PNG los íconos de las aplicaciones. Por ejemplo, encontramos el ícono de Facebook, encontramos el ícono de Instagram, encontramos el ícono de alguna aplicación bancaria, el de la cámara, el de las llamadas, los mensajes, etc. Cuando nosotros damos clic sobre el ícono de Facebook, lo que hace es abrir automáticamente esta aplicación. Eso es lo que hace una imagen interactiva. Por eso es que tiene ese nombre, porque nos permite interactuar. Es decir, si yo tengo mi imagen y dentro de la imagen yo tengo un ícono que, por ejemplo, yo quiera que me mande de una pantalla a otra, lo que hago a la hora de editarla es, a través de una selección, indicar que cuando yo presione ese cuadrito, este me va a dar una tarea específica. Va a tener una acción ya programada. Por eso, cuando nosotros seleccionamos cierta zona de nuestro dispositivo, este responde haciendo la acción que ya tiene programada. Por ejemplo, también, cuando nosotros estamos haciendo una llamada, vemos que principalmente tenemos dos botones, que es el botón para colgar, que es el ícono del teléfono, y también tenemos el botón del altavoz. Si yo doy clic sobre la zona del altavoz, va a activarse. Pero si yo doy clic sobre la zona del botón de colgar, termina la llamada. Ejecuta la acción para la cual fue programada esa imagen interactiva. Es así como se va trabajando prácticamente con cada una de las funciones del dispositivo móvil. A continuación, voy a poner una imagen en la cual voy a indicar de manera muy puntual cuáles son las imágenes interactivas dentro de este ejemplo y cómo es que nosotros tenemos que seleccionar esos cuadritos a la hora de programarla para que de esa manera funcione. Bien, para explicar este tema, vamos a retomar un poco de HTML. Si ustedes recuerdan, teníamos todos los elementos tal cual se muestran para poder crear una página como la que acaba de cargar. Esta página tiene diversas imágenes, las cuales lo que hacen es redireccionarnos a la página siguiente. Entonces, eso es justamente lo que debemos de entender como una imagen interactiva. Una imagen que ya tiene cargada una acción. Como esa, que al darle clic, lo que hizo fue redireccionarme a la página Titanes. Ahora bien, si en esta página yo visualizo la imagen que se va moviendo, esta no es una imagen interactiva porque no tiene una función. Pero el botón de regresar, que es una imagen PNG, al darle clic, me manda nuevamente a la página principal. ¿Por qué? Porque es así como funcionan las imágenes interactivas, tanto en páginas como en las aplicaciones. Al dar clic sobre ellas, estas nos redireccionan a un nuevo sitio. Por ejemplo, también, si yo ingreso a la plataforma de Facebook, voy a visualizar que el logo de Facebook es una imagen interactiva, que lo único que hace prácticamente, una vez estando en ella, es seleccionarla para redireccionarnos nuevamente a dicha página. Es así como funcionan. Muy bien. Ahora ya sabemos a qué hace referencia una imagen interactiva. Su actividad para esta sesión consiste en dibujar una pantalla, como si fuese la pantalla de un dispositivo móvil o de un iPad, y en esa pantalla ustedes van a seccionarla para indicar dentro de ella dónde colocarían una imagen interactiva. Van a tener que dibujar esa imagen interactiva. Es decir, van a crear una pantalla muy similar a la que nosotros tenemos en nuestro dispositivo móvil, ya sea nuestro celular, sea también nuestra tableta, nuestro iPad, etc. Y cómo se visualizan dentro de ellos las aplicaciones. Recuerden que cualquier sugerencia pueden dejarla en la sección de comentarios para que de esa manera sea más fácil y más rápido poder responderles. El día de hoy sería todo. Los veo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!